muy buenas tardes qué tal cómo estáis chicos y chicas cómo estáis hoy es el vídeo número 30 el vídeo número 30 con lo cual es el último vídeo del reto de los 30 días el último vídeo de con temática ahora no en mí qué tal juan diego y eustaquio mil y nuria muy buenas jaime bueno muy buenas tardes chicos y chicas estamos al final del viernes santo no sé cómo ha sido vuestra santidad hoy hola chimo anna borja iván eva muy buenas bueno como digo es el último día del reto de así con temática no sé qué os ha parecido que no si os han gustado si queréis que me conecte más días aunque no sea un reto pero que vaya 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 conectándome de vez en cuando y tal y charla con vosotros hoy hacemos 30 días seguidos de conexión con vosotros en directo muy buena chimo mil y miguel anna yo me lo he pasado teta me lo he pasado súper bien a veces me tiene que conectar en días está muy cansada como hoy por ejemplo que acabo de venir de estar con la familia y son las 6 horas 9 he venido se acabó los perros le he dado a cenar y ahora me siento y lo primero que hago cuando me siento es conectarme con vosotros para poder charlar vamos a hablar del antropomorfismo esta palabra breja que de luego quien se la inventó se quedó a gusto porque con decir humanización nos hubiéramos lo hubiéramos entendido mejor y no tendríamos que pelearnos con la boca para decir antropomorfismo antropomorfismo y yo que soy antipalabras raras lo llevo muy mal de tener que decir la palabra es como este como se ha tumbado y no y no es un poco raro tumbándote se ha tumbado se ha tumbado de una manera que el culo estaba aquí la cabeza para el otro lado en dirección contraria no se ha hecho un 8 el mismo bueno qué significa antropomorfismo cuentan con los corazones o diciendo el tonto la gente que es muy técnica en los corazones sirven claro uno mismo haciendo el mismo facebook unos tontos todo lo suyo es variedad vale sí que mola para ver los corazones aquí en la pantalla pero pero yo creo que se ha ido un poco la conexión vale pero de cara a facebook lo que mola son la diversidad para que pueda extender el mensaje para que extienda el vídeo a lo dicho antropomorfismo es humanizar vale es humanizar al animal en este caso bueno a realmente a cualquier especie animal pero nos vamos a dedicar evidentemente al perro porque no es no es sano realmente humanizar al perro no es nada sano porque el perro es un perro y el humano es un humano vale lo mismo con un vaso con un vaso y un plato es un plato dicho esto que creo que es irrefutable lo que quiero decir es que el perro cuando digo que el perro es un perro no me refiero a que el perro es menos que el humano ni que como es un perro hay que tratarlo de tal manera no ni ni ojo ni ni que una persona o que una que alguien sea humano no significa que tenga que ser tratado mejor que un perro para mí ambos tiene que ser tratado bien con respeto en función a su naturaleza el humano la función de la en función de su naturaleza humana aunque algunas veces veamos que carezcan de ella y el perro como perro que esa el perro tiene su propia naturaleza como perro es una ni es un animal de una especie diferente a la nuestra es un animal carnívoro y depredador entonces no podemos humanizar al perro tenemos que respetar su psicología y sus necesidades no por mucho que queramos al perro por mucho que sea un peluche por mucho que nos muramos por ellos humanizar al perro no significa quererlo más vale humanizar al perro es robarle la identidad de perro que tiene quererlo para mí querer a un perro o amar a un perro es respetar su naturaleza como animal a nivel de comportamiento y como animal carnívoro en cuanto alimentación vale aunque no vamos a entrar en este tema pero sí que sí que me gustaría que entendiera es que tratar o respetar al perro como perro no significa ni quererlo menos ni porque siempre hay como una connotación negativa en tratado como un perro no sé por qué se dice esa frase no tratarías así ni a un perro o me han tratado como un perro no sé quién coño se ha inventó esa frase o ese dicho pero para mí está muy mal dicho vale aunque bueno sí que es evidente que hace 40 años el perro se le trataba bueno pues ahí aparcado aunque lo que hablamos siempre tenía muchos menos cuidados físicos muchos menos cuidados de alimentación pero a nivel yo creo que mental hacían su función de trabajo y estaban más equilibrados no creo a menos lo que yo recuerdo de cuando yo era niña y tal no 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 existían estos problemas de comportamiento y no se mimaban tanto el perro ha sido entrar al perro como mascota y el pobre perro los pobres perros tan desequilibrados perdidos pero también porque el humano está desequilibrado perdido poniendo esto a un lado es importantísimo como digo no humanizar quiere decir esto que quiere decir humanizar que suba al sillón no el perro puede subir al sillón puede subir al sofá si el sofá es lo mismo puede subir a la cama puede dormir con nosotros pero luego es importante eso es una cosa más de comodidad y más de como de compañía también hacia nosotros y hacia el perro pero luego es importante que satisfagas las necesidades reales que tiene el animal como animal como perro y como raza recordar que la carga genética de una raza está ahí entonces las necesidades de un yo que sé de un setter no van a ser las mismas que las necesidades de un maltés ni las necesidades de un carlino ni las necesidades de un mastín cada raza tiene sus propias necesidades en función de sus instintos y de sus temperamentos y luego como perro también tienes la tiene las propias necesidades como tal esto no excluya esto no excluye a que el perro pueda estar y deba estar realmente dentro de casa con nosotros porque el perro es un animal social es un animal gregario que necesita del grupo social para sentirse integrado en ese grupo y formar parte y tener el propio cada uno tenemos un rol en un grupo social y el perro tiene que tener su propio rol vale pero tiene que pertenecer también a la familia por eso digo que no tenemos que confundir el humanizar con tratar mal o sea no tenemos que ver las dos cosas como los dos extremos son dos extremos nos tenemos que quedar en el medio perdón o sea al final el humanizar es el extremo de no querer tratar al perro como se trataba antes como se decía tratado como un perro pero en ambas situaciones no le estamos haciendo ningún bien a el animal por lo tanto yo creo que nos tenemos que quedar una vez más en la zona del medio en la zona de los grises donde el perro puede tener toda la comodidad del mundo en casa con su cama de 30 centímetros con su calefacción con su aire acondicionado con su comida natural con su tal y que se cual vale y con los mil collares más bonitos que puedas siempre y cuando priorices el equilibrio emocional del perro y sacia sus necesidades mentales en cuanto a sobre todo el tema instintivo por supuesto el tema físico el tema de alimentación el tema de salud pero eso lo doy por hecho lo que no será tanto por hecho es lo otro vale no sé qué tienes que comentar en este tema el hecho de humanizar al perro y del robarle la identidad del perro al perro lo que hace es que el perro tenga una serie de desequilibrios emocionales que luego derivan evidentemente en problemas de comportamiento porque el perro no sabe y luego comportarse como un perro y es importantísimo por favor no robarle esa identidad si tú tienes si tú entras un perro en casa es para respetar la naturaleza del perro si tú entras un perro cazador en casa no te quejes de que luego quiera cazar vale si tú tienes un si entras un perro con un alto instinto de defensa o o de territorialidad luego no te quejes de que ladre a todo ser vecino que pase por delante de tu puerta sabes es tenemos que ser conscientes de que nos de lo que nos metemos en casa y no querer pretender que nuestro perro sea ni un niño ni una planta de la que no interactúe con el resto de lo que hay en el ambiente vale voy a ver qué decís por aquí a ver vamos a ver comadonga robert araceli noelia belén raquel siria josé rafael muy buenas federico iván cuentan con los corazones de la vista antes siria araceli alicia maría eso te pasa por comprar animales en el ikea hoy no entiendo esto iván viviana de hola viviana la mayara veré ya el número 30 que ha pasado rápido veré guau sí sí ocupa fernando marta cuando yo te ríe no se supone alguna tontería que habré dicho por ahí y van hoy con el paso lo del paso del plato no voy a decir quién me ha recordado nada ya sé paramos un tupido velo ángela marta buenas sí sí rapaz daniela yo a antonio la ley nuria yo desde uruguay o qué guay uy mira agustín son fallas de la rae pero si uno no es extremista entiende que es entiende que eso es sólo una frase ya agustín lo que pasa es que no podemos dar por hecho que todo el mundo lo diga como una frase porque realmente creo que esa frase viene precisamente por el trato que se le daba antes a los perros o porque se creí a ver es evidente que hace 20 años de hecho es que incluso hoy día siguen habiendo como yo digo ceporros que creen que el perro es como es un perro hay que tratarlo mal porque simplemente es un perro para mí son ceporros mentales que siguen sin evolucionar el perro es un perro y como perro tiene evidentemente su sensibilidad tiene sus emociones tiene sus instintos tiene vida siente respira es un ser emocional y para mí tiene absolutamente todo el respeto del mundo y se merece que se le cuide y se le respete como a cualquier persona significa que el perro es igual que una persona una persona es igual que un perro no a mí estas frases de aparte lo típico de si tuvieras que salvar a un niño o un perro aquí sal odio esa frase odio esa frase porque no es cuestión de comparar es cuestión de que ambos merecen un respeto y ambos merecen que que se les trate como lo que son pero cuando se le es que cuando dices sabes lo que pasa cuando dices por ejemplo en las redes sociales al perro hay que tratarlo como un perro enseguida se te tiran a la yugular porque dices porque es como que como que tiene esa connotación de negativa de que como un perro es un perro hay que tratarlo mal y eso lo he visto mogollón de veces en las redes sociales de cuando veo comportamientos que son que se humanizan demasiado es que el perro hay que tratarlo como un perro no pero claro es que el perro es más que un perro es que no sé qué es que el perro es un perro pero no por ser un perro no es menos de hecho ya lo he dicho muchas veces para mí un perro supera con creces en muchísimas cosas del ser humano pero muchísimas aunque el perro no sepa escribir no se para crear edificios para mí pero tiene unos valores mucho más mucho más importantes que el saber crear un edificio el firmar cheques o el poder ir a un banco muchísimo más para mí claro antonio cristina sata tito maría anna iván nuestra obligación sería saber darle el lugar que merece dentro del grupo social respetando ciertos instintos y satisfaciendo sus necesidades caninas sin olvidar eso vaya vaya ser humano y yo solo si tú y van te falta el vídeo sí sí es que es eso iván es eso el perro merece estar integrado en el grupo social que es la familia con su con su rol igual que todos tenemos nuestro perro en la familia los hijos tienen un rol los padres tienen un rol los hermanos tienen cada uno su propio rol etcétera etcétera entonces el perro también tiene el suyo en la familia pero no por eso significa que como es un perro tiene que estar o viviendo fuera pasando frío o solo o tal y cual o dejarlo de lunes a viernes solo porque lo tengo en la casa de campo y voy solamente los fines de semana eso es lo que digo cuando se dice que de que es solo un perro no sabes a eso me refiero este patricia viviana habían subido un vídeo una chica en japón que el perro hasta pañales tenía y le daba de comer aupa si lo pusieron incluso viviana en el grupo de la comunidad esto es como digo humanizar en exceso al perro ese perro no es perro sale han robado la identidad de perro y es una pena es una pena este araceli yo vi ese vídeo una pena así sabda buen tema espero que se entienda este luis lucía alberto agustín es totalmente acuerdo contigo genial viviana es que se analiza quizá cómo se trataba antes a los perros que trabajaban desde la mirada de hoy y no se entiende que antes cuando trabajaban tienen sus necesidades más satisfechas que hoy en la mayoría de los casos si es lo que pasa que el perro de antes el perro hace 30 años estaba menos cuidado físicamente obtenía menos mimos no dormía en una cama ni con la estufa ni con tal pero tenía un desempeñaban un trabajo junto al junto a la persona junto al hombre junto a la familia entonces la parte mental la tenían cubierta y un perro cuando tiene la parte mental tiene gran parte de desequilibrio emocional cubierto por eso había existido el perro antes o sea antes los perros se llevaban con correa los perros siempre iban sueltos y siempre van con el dueño y siempre hacían su trabajo el pastor el que labraba el que iba con el ganado el que un montón aquí va con los burros y el perro y siempre han habido perros pero han tenido su función de trabajo entonces ahora les falta el trabajo y les sobra este exceso de mimos y exceso de caprichos y les falta muchísimo muchísimo de aquí Michelle, Mingo, Esther, Nuria pues si tuviera que salvar un perro Walpresi que tenemos Luciana, Laura, yo también lo tendría claro Beni, Bere, yo estoy en contra de la moda de vestirlo sobre todo a los más pequeños como Chihuahua Shih Tzu y en esta zona hay mucha calor y se entiende que su temperatura es más alta que la nuestra cómo darles a entender a esos dueños que lo inviten a hacer Bere yo sinceramente con el tema de lo de vestir a ver son cosas el tema de vestir para mí es lo de menos porque si al perro no le es incómodo si es incómodo pues sí pero al final ponerle una chaquetita al perro es como cuando le ponemos un arnés o cuando le ponemos un collar que también son cosas antinaturales para el perro ahora bien hay perros por ejemplo tipo Galgos tipo Pincher Boxer perros con muy poco pelo y que además no tienen su pelo que tenemos que pensar que por ejemplo en invierno en casa están a 23 grados y vamos a la calle a hacer un pipí nosotros nos ponemos la chaqueta, el abrigo, la bufanda, el gorro y todo lo que sea pero el perro pasa del mismo estado corporal a 23 grados de casa a de repente a lo mejor 5 grados vale entonces hay perros que con el pelaje pues lo toleran bastante bien esos cambios de temperatura no les afecta pero hay perros que son mucho más sensibles y ya te digo no tienen ese subpelo que les protege del frío y del calor en las determinadas determinadas estaciones de tiempo y quizá esos perros en invierno sí que pues no veo mal que se les ponga un abriguito cuando salen a la calle vale siempre y cuando insisto a mí eso me es de poca importancia siempre y cuando se prevalezca el equilibrio emocional del perro una vez hecho esto que le pongas un abriguito o no a mí me trae sin cuidado me preocupa más que aunque no tenga abrigo se le humanice demasiado y el perro esté desequilibrado total salga dos veces a dar una vuelta a la manzana y esté desquiciado perdido aunque no lleve abrigo ese perro va a estar peor que un perro con un abrigo pero que tiene sus necesidades cubiertas mentales vale y por otro lado también tenemos que tener en cuenta un poco como lo que estaba comentando con el tema de las temperaturas cuando cuando a ver el perro el perro que muda pelo muda pelo ¿por qué? porque se prepara para el pelo de verano y se prepara para el pelo de invierno vale entonces su propio pelaje ya le le cubre del calor y le cubre del invierno pero en invierno su pelo es más espeso y en verano su pelo es más ligero ¿qué pasa? que con las con las calefacciones en casa no sé supongo que os habréis fijado vosotros también las mudas de los perros están muy descompensadas ¿vale? ¿por qué? porque no tienen el ciclo natural porque de repente pasa el perro de 5 grados a 23 de casa luego vuelve a pasar a 5 luego otro día pasa de 10 a 23 o de 21 a 0 o de entonces al final también el propio el propio pelaje el propio organismo del perro también es un poco como que se vuelve medio loco ¿no? uno sabe si mudar si no mudar muda a medias tal entonces bueno también tenemos que tener en cuenta esta parte que nosotros estamos en casa a una temperatura de confort en regla general ¿vale? y luego a la calle salimos con mucho frío y tenemos que tener en cuenta el sistema también pero dicho esto a mí ponen un abriguito al perro y tal veo mucho peor veo mucho peor esta gente que todavía no parece que no lo ve o que es muy caprichoso le da exactamente igual que rapa al perro en verano dejando su piel expuesta al sol que la persona que le pone un abriguito para el frío ¿sabes? para mí es mucho mucho peor lo primero porque perjudica directamente a la salud del perro que no ponerle un abrigo que al perro ni fu ni fa ¿vale? o sea al final es algo humano que insisto todo dependerá luego de la intención que haya detrás y del trato que haya detrás y de las necesidades cubiertas o no que hay detrás ¿vale? Concepción el perro es un perro y no es un hijo y muchas veces son mejores los perros que las personas bueno eso 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 hace falta ver las noticias para saber que el perro es mucho mejor que el humano vamos con 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 vamos a kilómetros por eso digo que que cuando dicen eso de es que solo un perro ay ay si de presidente de gobierno tuviéramos un perro que viene y iría al país Mariano Loreto Pilar Fernando Pili Roselinda Irene Arumi Ana María Leticia ay no me avisó pero llegué buenas Carl Carolina Pili bueno estaba en la academia hostia pues vaya un pato vas a pillar de mí Pili Laureta Esther en abonad por tu trabajo fabuloso el reto he aprendido muchísimo ojalá pueda asistir a alguna masterclass en Barcelona sí que estoy organizando por ahí pero tenemos que organizar en Barcelona también Pili los pequeños en las aguas en las zonas frías tiemblan Lucas está con abrigo claro es que hay que hay que tener en cuenta muchas cosas por eso digo que que el tema de los abrigos yo más que el abrigo más bien diría el trato que hay detrás del abrigo qué intención hay detrás del abrigo si protegerlo simplemente del frío o eh humanizar al perro vestirlo como si fuera mi hijo ¿sabes? Arumi como los que tapan a los caskis en invierno y los rasuran en verano bueno es que eso o sea a esta gente directamente les quitaba el perro Ana José José buenas Luciana lo siento yo no comparto 100% el rol del perro mi voz se me hace todos los mismos que le doy más le quiero y quiero para él todo lo mejor se le dice ¿y quién dice lo contrario Luciana? se le ve feliz y creo que a él no le parece mal acostarse en mi cama Luciana creo que tienes que ver el vídeo desde el principio para poder para poder escribir este texto porque creo que no has entendido lo que he dicho porque he dicho precisamente que aunque el perro todos en un grupo social todos todos los humanos de la casa y los animales que tengamos en casa todos tenemos nuestro propio rol pero el perro no por ser perro significa que tenga que tener menos que los integrantes de la casa y he dicho perfectamente que el perro o sea que humanizar al perro no significa no subirse a la cama ni no subirse al sofá ni que no durma con nosotros os te digo que mírate el vídeo desde el principio porque precisamente he dicho justo lo que estás diciendo ¿vale? Mireia Josefina Noelia Viviana el mío tiene frío en invierno realmente en la calle así que sí que le pongo un abrigo sí ya te digo si no tengo yo no es a ver que bueno ya lo he dicho ya lo acabo de decir no voy a repetir tantas veces Juan Diego a ver si te animas a ver en Zaragoza hombre Zaragoza tengo mi hermana ahora allí en Zaragoza aparte yo soy mitad mañica yo soy mitad bellotera y mitad mañica hasta que cabezona soy un rato hola Guadalupe Luisa Luciana no vio el vídeo completo no no por el comentario no porque te digo es que es Luciana cuando veas el vídeo desde el principio vas a ver que justo he dicho lo que tú estás diciendo ¿vale? o sea creo que o bien has malinterpretado el mensaje o no has escuchado el vídeo desde el principio bueno chicos y chicas muchísimas gracias por estar aquí aparte Luciana si tú si me sigues habrás visto mil veces vídeos de mis perros y fotos de mis perros en el sofá o sea que a mí eso no me pillan ¿vale? lo que digo una cosa es eso y la otra cosa es humanizar pero subir al sofá no es humanizar humanizar es tratar al perro como un hijo sin respetar las necesidades reales del animal y lo del rol a ver todos los padres tienen un rol en la casa los hijos tienen un rol en la casa los hermanos cada uno entre ellos tienen su propio rol y evidentemente el perro y el gato que forman parte del grupo social tienen también su propio rol es que parece que tengamos que renegar de eso o parece que eso sea un crimen no para mí no es un crimen cada uno tenemos nuestro nuestro lugar en el mundo o sea y eso no es nada malo siempre y cuando se respete la naturaleza de cada uno el humano el del humano el perro del perro el gato del gato y eso no significa menospreciar a nadie todo lo contrario ¿vale? ¡Ay, Luciana! pues luego lo ves entero porque vas a ver lo que lo he dicho Noemi totalmente de acuerdo con todo lo que dice yo les dejo subir al sofá siempre que no vea comportamientos que le agraven sí eso es una línea roja que es la que también recomiendo que a mí no importa nunca me ha importado que suban yo a la cama no es que no los deje es que no suben porque como me he tallado los dos labradores en mi cama me tengo que salir yo entonces ellos tienen el sillón de hecho es que mi sillón es para ellos y no hay ningún problema ahora si el perro tiene protección de recursos entonces ahí la cosa cambia ¿vale? protección de recursos con el espacio ahí la cosa cambia el dormante cuando sale a la calle a veces le veo que tiembla por el frío y en ocasiones le he puesto un abrigo que pasa allá a la calle igual borde con el chubasquero por el pelo largo pero tiene un equilibrio mental y físico adecuado es que es eso Noemí al final es lo que comentaba no lo encuentro o sea para mí no encuentro negativo que un perro pueda llevar un abrigo en un momento ocasional pasaría a la calle siempre y cuando lo más importante para el perro esté cubierto porque al perro ¿qué más le da? al perro le da igual al perro le va a molestar igual un abrigo que un arnés y de hecho le va a molestar muchas veces más el arnés estos arneses que le perjudican en la tracción de las piernas de las patas delanteras que no un abrigo ¿vale? o sea al perro ni fu ni fa ahora lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es qué intención tenemos detrás de ese abrigo si es solamente el tema del frío o es como si vistiéramos a un muñequito y luego lo tratamos como si fuera un niñito en el que lo llevamos a pasear una vuelta a la manzana vamos de compras con él vamos tal pero lo más importante que es la estimulación mental del perro no lo tenemos en cuenta ¿vale? Concepción también soy mañica sí, verdad Carolina hoy activas nueva lección de gestión emocional sí Carolina es que hoy es viernes es que hoy es viernes no sí no sí creo que sí sí es en abril que empezamos las dos sí 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 Nuria Serena si es muy friolera Serena si es muy friolera pero cuando he intentado poner la abrigada se me queda parada en la calle bueno porque a ver también hay que acostumbrarlos porque no también depende de la comodidad del abrigo claro y hay perros que no les gusta igual que hay perros que no les gusta que le pongan el arnés hay perros que no les gusta para nada que le pongas el arnés porque no quieren tener nada en el cuerpo les incomoda pues el tema de lo de cualquier utensilio que le pongas quizás se sienta incómoda ¿vale? Pili voy a pasar con Lucas luego a la academia muy bien buenas Carolina Nuria por eso no lo hago Mónica es el que más respeta bueno a ver no hay mucha gente Pili Ana yo puedo entender que en la zona norte le pongan abrigo en Chihuahua en invierno pero que se lo pongan en Sevilla o Cádiz no bueno es que yo creo que en Sevilla o Cádiz no hay ni invierno bueno este año sí este año sí que ha habido Pili es que somos un poco diferentes Silvia Nuria sí que hace mucho frío hay muchísima humedad que no siempre es verano aquí ajá bueno sobre todo este año este año este año este año sí que ha hecho invierno el año pasado me acuerdo que no prácticamente todo el invierno fue a otoño Montse Raquel Pili bueno chicos y chicas muchísimas gracias por estar por aquí nos vemos mañana en la que aparte lo haré por la mañana porque porque por la tarde llegaré muy tarde a casa por lo cual lo haré por la mañana el vídeo de un poco la bueno por la mañana de cara al mediodía más bien vale un poco de la de cómo ha sido estos 30 días de una reflexión final y bueno y para charlar un ratito sinceramente hostia carolina se come los arneses madre mía que bueno Luciana si amor y cuando la seco cuando cojo la toalla para secarla le encanta también bueno y a capitán también le mola le mola chicos que paséis muy buen fin de semana nos vemos mañana y que terminéis muy bien el viernes que ya quedan pocas horas de este viernes vale mañana mañana activaré la mañana por la mañana activaré la la lección de esta semana porque como hoy era festivo sinceramente se me ha se me ha hasta pasado vale entonces mañana por la mañana la tenéis que y a partir de de abril será la nueva metodología vale partida de semana que viene nos vemos mañana y charlamos mañana no habrá hola Mario mañana no habrá temática vale con lo cual hablaremos de lo que nos venga con los que estéis y ya está vale hasta luego chicos y chicas un besito a todos chao no habrá aquí sigue ¡Gracias!